Margarito De Tlalchapa originario También su pueblo natal Procedente de guerrero Por Tijuana se pasó Y en San Diego, California Poco tiempo radicó Porque a Juan Robles Quintero A balazo lo mató Margarito era pequeño Pero de grande valor Le dio muerte a un policía En Cornelio, Zoregón Y en el barcialito lindo Mató a dos de Nuevo León Patrullaron el condado Con el peso de la ley Las salidas de Freeway Les bloquearon con retén Y se les peló delgado Disfrazado de mujer Cuando a Florida llegó Le tocó la mala suerte En Miami fracasó En un trágico accidente Donde perdiera la vida Encontrándose la muerte Son patentes los recuerdos Que a Tlalchapa le has dejado Una tumba donde guardan A tus restos sepultados Y una madre que no olvida Amargarito delgado Música